Buenas, buenas mi gente. ¿Cómo estamos? Espero que tengan un excelente día. Aquí yo ando muy temprano por esta mañana, en este día madrugué. A ver si encontramos todos los animalitos cuando están empezando a salir a comer. Vamos a comenzar con un video más. Espero que sea de su agrado y que se quede con nosotros hasta el final. Como pueden escuchar, se escucha un arroyo. No tiene mucha agua, pero se ve muy bonito. Así que vamos a seguirlo para ver hasta dónde viene. Muchas gracias por su apoyo. Bendiciones en todo lo que hagan. Y espero que se queden con nosotros hasta el final. Vamos a darle vuelta a la cámara para que ustedes vean esta chulada. Una chulada, una chulada. Esta agüita ya se está frizando. Acá tiene partes frizadas, así que vamos a ver. Vamos a caminar un rato ahí arriba para ver qué hay, cómo va toda esta. Así que mi gente, pues bienvenidos y vamos a continuar. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.